Hola, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Es un placer poder contarles nuestra experiencia con la Academia de Real CX. Nosotros como empresa afrontamos un gran desafío de evolucionar, de cambiar el mindset y de poner realmente al cliente en el centro del negocio. Esa decisión nos llevó a reestructurar, a conformar un nuevo equipo y con esa premisa fuimos a la Academia y formamos parte de los programas de Real CX. Eso nos permitió sumar conceptos, metodologías, herramientas que fueron fundamentales para poder diseñar e implementar una estrategia clara de experiencia del cliente. También nos ayudó mucho a alinearnos como equipo y a obtener foco. Fueron encuentros muy dinámicos, liderados por destacados profesionales como Cecilia, Charlie y Rosario, que invitaron a la reflexión, al intercambio de ideas y a poner en práctica todos estos conceptos y la oportunidad también de trabajar nuestros propios desafíos corporativos. Sinceramente una gran experiencia de formación, 100% recomendable y que incluso se extiende a través de una increíble comunidad de apasionados de esta disciplina. Los invito a sumarse. Muchas gracias. Gracias.